Este lunes 30 de marzo en AN7 Especial, escándalo en Sabana Iglesia. Hasta lo podía matar a ella ahí. La violación de cinco menores estremece dicha localidad de Santiago. Ya el hijo mío no puede dormir en su casa, tiene que darse de aquí porque lo van a degollar. ¿Quiénes realizaron este horroroso crimen? El de ocho años fue Crive, que me lo violó, y el de trece fue el Chiche, que me lo violó. El periodista Aneldis Martich viajó hasta la zona de los hechos y presenta todos los detalles en la segunda emisión de AN7, a las 9 de la noche, por Antena Latina.